bienvenidos a una nueva masterclass soy antonio herrera director relaciones institucionales de elisa institute hoy nos acompaña el teniente con el del ejército del aire y del espacio de españa víctor sobrino garcía mi teniente coronel víctor bienvenido muchas gracias encantado es un auténtico placer contar hoy con tu presencia y compartir este espacio de aprendizaje y divulgación si empezamos viendo el currículum del teniente coronel pues verdaderamente es algo impresionante no sólo desde el punto de vista militar sino también desde el aspecto civil para destacar aquellos aspectos más relevantes dentro de su amplio espectro yo destacaría desde el punto de vista de su experiencia profesional y tras un paso por la academia general del aire san javier murcia fue promovido al empleo de teniente del ejército del aire en el año 2002 y a lo largo de su carrera su destino pues incluye desde el año 2005 al 2010 como jefe de guerra electrónica y jefe de operaciones del ala de caza número 15 en zaragoza y además fue jefe de instrucción de la unidad de conversión operativa del f-18 posteriormente ya en el año 2012 es destinado a madrid en el mando aéreo de combate y en operaciones ofensivas del componente aéreo de fuerza conjunta en el año 2017 ocupó el cargo de jefe de operaciones y jefe de estandarización y evaluación del ala 12 a continuación en el año 2018 fue asignado como comandante del escuadrón 122 en madrid participó por otro lado desde el 2020 al 2022 en el desarrollo del concepto de programa de sistema de armas de siguiente generación y futuro sistema de combate aéreo siendo además asesor operativo en el mismo programa actualmente es el director operativo de la oficina que gestiona este mismo sistema de armas de siguiente generación y futuro sistema de combate aéreo el ministerio de defensa de españa si nos fijamos en sus misiones en el extranjero el teniente coronel víctor sobrino ha participado en el 2014 como jefe de operaciones del destacamento orión para la misión atlanta de la unión europea en lucha contra la piratería así como numerosos ejercicios de la otan y ya en el ámbito académico pues es diplomado de estado mayor y oficial de guerra electrónica por otro lado en el ámbito civil es grado en ingeniería informática por la uned es máster en inteligencia artificial avanzada máster en administración de empresas por la business school es además investigador en inteligencia artificial en el centro nacional de investigaciones oncológica doctorándose en esa misma disciplina ahora ya que conocéis parte de su extensa formación profesional y académica pues vamos a comenzar con esta masterclass esta masterclass pues forma parte de las total 10 masterclass eventos que vamos a realizar bajo el nombre de el papel de las fuerzas armadas ante los riesgos y amenazas geoestratégicas en el siglo 21 es una serie de masterclass organizadas por lisa institute en colaboración con la secretaria general de política de defensa del ministerio de defensa de españa para promover la cultura de defensa entre la ciudadanía los profesionales las empresas y las instituciones cabe destacar que entre en todas ellas pues van a participar militares de alto prestigio en activo con una amplia y sólida experiencia que en temas relacionados con riesgos amenazas así como también se va a estudiar los distintos desafíos en los que actualmente nos encontramos para aquellos que es la primera vez que accedéis a una masterclass de lisa institute informaros que lisa institute es una institución educativa que contribuye a hacer del mundo un lugar más seguro a través de la formación en materia de seguridad defensa inteligencia ciberseguridad análisis internacional criminología y derechos humanos desde lisa institute pues formamos a particulares a profesionales a empresas a instituciones en más de 60 cursos y másteres universitarios que son 100% online e interactivos va dirigido o están dirigidos por personal docente que son expertos en activo ese punto es importante procedente de muchos ámbitos distintos como puede ser la fuerza armada cuerpos y fuerza de seguridad del estado directores de seguridad carrera diplomático corresponsales de guerra cooperantes internacionales etcétera hay actualmente dos másteres universitarios que realiza lisa institute uno es el de analista de inteligencia y el otro es de analista internacional y geopolítico que actualmente están finalizando el periodo de inscripciones a estos másteres pues van a comenzar el 16 de octubre para el de analista de inteligencia y el del 30 de octubre para el de analista internacional y geopolítico si aquellos estáis aquellos que estén interesados pues podéis reservar cita para una entrevista online antes de que finalicen las plazas en la masterclass de hoy se titula defensa del espacio aéreo y ultraterrestre por parte de las fuerzas armadas ahí vamos a explorar diversos aspectos que están relacionados con esta temática como por ejemplo el papel fundamental que va a desempeñar la defensa del espacio aéreo en la sociedad la protección del espacio aéreo como una parte integral de la soberanía propia del país porque el poder aéreo es esencial en las operaciones militares destacando su capacidad para proporcionar superioridad en el combate y realizar misiones estratégicas de manera eficiente también vamos a estudiar cómo el poder aéreo se integra en el concepto de multidominio que implica la capacidad de operar en diferentes ámbitos sea sea el terrestre el marítimo cibernético espacial etcétera para poder lograr una ventaja táctica y estratégica acorde con las necesidades se analizará también a casos de estudios en los que el ejército del aire es elemento necesario para brindar asistencia en situaciones de desastres naturales como puede ser el caso de terremotos inundaciones o huracanes y se entenderá por lo tanto el papel del ejército del aire y del espacio en la gestión de crisis humanitarios en conflictos armados o crisis de refugiados entre otros antes de comenzar me gustaría destacar que lo que trataremos a lo largo de esta masterclass representa exclusivamente nuestras opiniones no constituyendo doctrina ni ninguna postura por parte de ninguna entidad ni institución bueno pues mi teniente con él bienvenido me gustaría empezar precisamente por este concepto de genérico de defensa como un todo ya aplicado en este caso al poder aéreo como como controlar el dominio aéreo pues realmente permite la protección contra esas amenazas físicas sino también la protección de nuestros derechos y libertades y valores como sociedad en este sentido creo que la defensa juega un papel muy importante y crucial en la preservación de la democracia la justicia y la paz en estos en nuestros países occidentales por lo tanto como definirías el papel de la defensa desde el dominio aéreo en la sociedad actual teniendo en cuenta el nuevo programa global o perdón nuevo panorama global en el que vivimos como por ejemplo en las guerras ucrania rusia o por ejemplo en la última israel jamás buenos días a todos lo primero solo un breve inciso muchas gracias por por la oportunidad de poder estar aquí hablando de estos temas que son muy interesantes perdí perdón también porque tengo un poco la voz un poco cogida soy padre de dos niños y al final pues pasan estas cosas espero llegar hasta el final bien lo primero que quería decir y también lo vemos a la exposición es que tanto en los nuevos conflictos como las nuevas tecnologías dejan más dudas que hay ciertas certezas en la actualidad entonces estos estas teorías estratégicas de cómo evolucionan las sociedades en general y todos estos entornos donde hablábamos antes de se hablaba de escenarios muy muy estables se ha pasado al concepto bucano de la vulnerabilidad y ahora albani donde hay muchas incertidumbres y por lo tanto hay que reinvertarse constantemente yo las lecciones aprendidas de la guerra que estábamos teniendo en en ucrania o la situación que estamos viendo ahora mismo en palestina están aún por determinarse aunque algo hay lo que yo sí que es una opinión personal y que creo que vamos viendo poco a poco es que al final el poder del aéreo como parte como parte constituyente de una fuerza conjunta y de las de los elementos de poder del estado entre los cuales está por supuesto el militar el político etcétera etcétera juega un papel fundamental a la hora de de significarse por sus características esenciales la velocidad la capacidad de fuego el alcance etcétera etcétera no y tiene una función disuador de disuasión no muy fuerte el no invertir en poder aéreo puede puede llevar los conflictos tradicionales que había estado cuando nos hemos visto en afganistán y demás hemos visto que que el poder aéreo se limitaba a aquellas operaciones contra el poder terrestre enemigo anterior llamada llamadas anteriormente llamadas en apoyo al componente terrestre y bueno pues eso ha podido llevar a una relajación en cuanto a las funciones del poder aéreo y ahora se ha visto no creer que dotarse de un buen poder aéreo que sea capaz de conterrestar las capacidades áreas del enemigo si está defendiendo si estamos defendiéndonos o en su caso ganar la superioridad aérea para poder operar con las tropas de tierra pues se ha demostrado esencial como parte de las elecciones aprendidas donde las que se ha encontrado rusia donde quizá contaba con tener un poder aéreo superior al que ha tenido y por lo tanto no ha podido desenvolverse como pretendía en su estrategia entonces al final el poder aéreo es significante desde el punto de vista de la defensa y por supuesto desde el punto de vista de acción de estado protegiendo a la población allá donde esté permitiendo operaciones de rescate como se está haciendo como se hizo en su día se está mandando al personal de allí civiles en otros lugares del mundo en diferentes conflictos o desde el apoyo a la población civil en apagando fuegos en colaboración con la hume en los incendios que estamos viendo muy bien la siguiente pregunta va sobre sobre el precisamente la defensa nacional concepto de defensa nacional el gran problema de la defensa nacional tal y como la concebimos es que la sociedad actual quiere creer que las guerras han terminado pero desgraciadamente pues lo vemos día a día es lo más lejos de la realidad acontecimientos recientes como la guerra de ucrania o como hemos comentado la guerra en palestina israel jamás digamos nos dicen que la capacidad de que se produzca un conflicto bélico es una cosa hoy en día bastante habitual desgraciadamente entonces surge la siguiente pregunta de qué forma podemos aumentar una concienciación en la sociedad para que aumente la participación de sus ciudadanos en los aspectos ya relativos a la defensa es una pregunta difícil porque yo creo que hay mucha gente que está trabajando en ello desde hace mucho tiempo en sitios mucho más especializados a los que estoy yo pero sí que es verdad que que creo que hay una un error de concepto en el pensar que las guerras se han acabado como tal simplemente se han transformado los conflictos en general hemos pasado una pasamos unas épocas de confrontación directa claramente por una lucha por recursos o por lo que consideramos oportuno y ahora los dominios de la guerra los ámbitos que es como se determinan aquí en españa se han se han abierto mucho más hay un ámbito cognitivo que afecta la forma en la que la gente piensa y que se mueve en una barrera como veremos luego entre lo que es la guerra y lo que era la paz entonces esos esos ámbitos condicionan o pueden condicionar a las sociedades hasta tal punto de de pues votar por ejemplo una salida de un brexit si es necesario o o aquello que se considere generar estados de opinión en general que como decía clausowicz la guerra ya lo dirá es ganarse las mentes y los corazones del enemigo y al final ganarse el corazón del enemigo la mente del enemigo se puede hacer hoy en día desde las redes sociales es decir el conflicto se ha transformado eso conlleva una serie de situaciones en las que la conflictividad va subiendo hasta tal punto que como también dice clausowicz la guerra no es más que continuación de la política por otros medios los recursos políticos los recursos de la guerra híbrida se terminan y llega la confrontación directa y tristemente ocurre y no es tan infrecuente estos dos conflictos son los que más renombre tienen ahora mismo pero sabemos que en áfrica de guerras sabemos que hay una serie de problemáticas sociales y geopolíticas que nos rodean y que en cualquier momento pueden abandonar ese plano híbrido gris y transformarse en una guerra abierta por múltiples intereses como está pasando ahora mismo en 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 ucrania entonces concienciar a la gente de que esto es posible y que lo estamos viendo en vivo y en directo y no son cosas que salen en la televisión sin más creo que es el primer paso para que entendamos que la defensa al final es un deber y un derecho de todos los españoles muy bien queda claro la siguiente pregunta va precisamente hablar sobre sobre el poder aéreo y podemos decir que por parte de los países es hasta cierto punto tentador usar ese poder aéreo porque pues los beneficios que puede digamos traer en el sentido de que por un lado reduce el riesgo de las bajas propias cosa que en nuestros países occidentales es un elemento que que pesa y que se tiene en cuenta en la opinión pública en todos los todos los aspectos por otro lado permite explotar la conducción de las operaciones militares mediante una clara ventaja tecnológica si es el caso y además es fácil de retirar y las operaciones se complican o bien hay un cambio político o una decisión de alto nivel que requiera su retirada ese poder aéreo pues entonces caerá por lo tanto la pregunta va en ese sentido en qué momento de un conflicto es aconsejable utilizar las capacidades aéreas como elemento prioritario o fundamental en esa conducción de una operación sí pues bueno no es errónea la percepción porque de hecho una estrategia americana durante mucho tiempo fue no poner las botas en el terreno no boots on the ground que lo mencionaré luego también e incluso aportar el factor diferencial que da el poder aéreo porque es evidente que da un factor diferencial sobre quizá otros componentes dentro de la fuerza conjunta y utilizarlo de una manera externa al conflicto proporcionándolo por países que los que lo soportan como puede ser eeuu u otras naciones dejando digamos la tarea del más apropiada del componente terrestre a las naciones a las ciudades perdón a los ciudadanos que están realmente en ese conflicto para evitar el uso excesivo de una situación disimétrica o asimétrica por parte de las partes contendientes entonces es evidente que el poder aéreo tiene una capacidad pues sus características muy grande de modificar el entorno de la guerra como ya se descubrió desde la primera guerra mundial prácticamente entonces lo que sí que es verdad es que el entorno el poder aéreo garantiza la libertad de movimiento es decir los componentes terrestre y marítimo específicamente el terrestre no disponen de una capacidad de lucha contra el poder aéreo y son muy vulnerables desde el poder aéreo enemigo por lo tanto una fase inicial cualquier fase inicial que se precie debe sostenerse sobre una sobre una posición en la que se gana la superioridad aérea otra cosa es que se consiga pero eso lo pudimos ver en la guerra de irak donde las primeras semanas fueron prácticamente una batalla aérea hasta que se consiguieron superar las defensas aéreas enemigas y los puntos estratégicos operacionales más críticos los centros de gravedad y a partir de ahí el componente terrestre es el encargado de posicionarse en el terreno y tomar el control sobre el terreno que al final es lo que te hace ganar tus objetivos finales llegar a tu situación final deseada hay ahora una pregunta que cuando estuve estudiando qué aspecto sería interesante destacar pues me vino a la idea precisamente el que hay alianzas militares hay digamos que acuerdos de generar unidades internacionales cuando son necesarias por una cuestión estratégica especial o definida y siempre hablamos de un de un de un cuartel general por ejemplo multinacional del ejército el euro corp o existe una fuerza europea marítima el euro mar for muy específica sobre ejército tierra en este caso o la armada pero es curioso porque no existe una digamos unidad internacional del aire o puede ser una euro air for o algo así entonces por qué no existe una una fuerza conjunta internacional específica aérea bueno yo creo que primero obviamente el establecimiento de todas este tipo de de organismos y y órganos combinados porque conjuntos es el que pertenece más de un ejército combinados es el que pertene más de una nación entonces bueno son voluntad política por necesidades sobrevenidas de acuerdo a las características propias de cada uno de los componentes de la fuerza el terrestre el marítimo al final hablamos de un problema de un tema de interoperabilidad vaya por delante que en europa si existe una una unos unos organismos que permiten la coordinación de los medios aéreos es decir existen organismos que coordinan directamente a nivel táctico todos los medios que se ponen a su disposición por parte de las naciones como puede ser el atc que mueve todos los medios de transporte europeos en búsqueda de las sinergias pues son los medios aéreos son muy caros y por lo tanto que saca hay que sacar los a volar cuando es necesario y de siempre en pro de la eficiencia y también existe por ejemplo european air group que se dedica a la estandarización unificación de tácticas conocimiento de las capacidades de combate aéreo etcétera luego aparte el entrenamiento del poder aéreo sí mismo se basa mucho en estándares es un ejercicio de poder muy 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 especial muy técnico dedicado a áreas muy específicas entonces esa estandarización se produce constantemente a través de ejercicios intercambios entonces digamos que al final a la hora de tener una fuerza lista para operar la integración de las fuerzas en el poder aéreo como casi todo lo que se suele hacer es bastante rápida entonces además del componente político el cual desconozco que decir no sé por qué puede o no puede sí que hay unas iniciativas y unos cuarteles donde se trabajan juntos y donde tenemos unos estándares de interoperabilidad que nos permiten trabajar muy rápido de manera conjunto combinada sin tener que estar juntos en el mismo sitio constantemente entonces yo creo que pueden ir por ahí los tiempos y precisamente el tema que has comentado luego de la rapidez en la ejecución y por otro lado el alto coste que supone con un personal actualmente cualificado y técnico pues lleva precisamente a una sinergia esa unidad para poder responder en tiempo y forma a cualquier tipo de situación que sea necesaria no pasemos ahora a tratar otro punto que también es mucho interés por parte de nuestra sociedad hoy en día que es el espacio exterior ultraterrestre que aparece en cantidad de noticias en redes sociales en el que hoy en día los países más desarrollados están muy interesados en abarcar esta parte de por muchos motivos geostratégicos y demás la tecnología desarrollada para la utilización de este espacio exterior puede por ejemplo pues dejar inutilizado en cuestión de minutos o segundos pues una parte importante de la infraestructura estratégica que tenga un determinado estado entonces cuáles pueden considerarse como amenazas directas en el ámbito militar en relación con el espacio exterior o ultraterrestre bueno hay una normativa hay una legislación al respecto de del uso del espacio exterior de hecho el nombre es bastante largo se hizo en 1967 alrededor de 1967 y regula un poco el la utilización del espacio por los estados en general no solo el espacio sino el espacio ultraterrestre los la luna y otros cuerpos celestes entonces indica pues quién tiene derecho sobre qué prohíbe el uso de armas de destrucción masiva desde el espacio por ejemplo y prohíbe el uso militar o regula limitadamente obviamente el uso militar del espacio no obstante efectivamente muchos de los sistemas que están ahora mismo volando en el espacio proveen de capacidades y servicios tanto la sociedad civil como a las fuerzas armadas de gran valor gps por ejemplo sistemas de mensajería conexión a internet entonces evidentemente son infraestructuras críticas en alguna parte ejército del aire de nuestro en este caso españa y el poder en general ya con el space command recuerdo de eeuu que se acabó transformando en una space force una fuerza directamente dentro del ámbito espacial y españa este año ha creado su mando espacial del espacio pues ha identificado ese problema y lo que quiere es proteger esas infraestructuras entonces el papel de las infraestructuras es grande el espacio va a tener un valor logístico y estratégico muy grande y hay que considerarlo como un ámbito más de batalla de ahí que que hayamos todo el mundo tienda hacia esa situación hacia el control espacial sí exacto está clarísimo que no sólo los países occidentales sino que hay otros países interesados en el control de este nuevo dominio en el que da muchas opciones para poder en un momento dado si es necesario pues acabar o neutralizar a un país por diferentes necesidades o intereses muy bien mi teniente noel pues ahora pasamos al siguiente bloque en el que vas a hacer la ponencia en sí de esta masterclass lo único es adelantar que si alguno de los participantes tiene alguna consulta directamente relacionada con el objeto de esta masterclass puede plantearla a través del canal de preguntas y respuestas pues dicho esto mi teniente de un él te dejo la palabra para que realices la la exposición de esta de la presentación muchas gracias vale perfecto perfecto genial bien pues pues muchas gracias como decía anteriormente la verdad es que casi todos los temas que hemos tratado de esta fase de introductoria los hemos anticipado de lo que iba a comentar yo en la parte relativa a la presentación no obstante bueno me quería quería tratar un poco el papel de defensa en la sociedad y mi objetivo es desde un punto de vista muy básico en el sentido de fundamental de los valores básicos conocer cómo llegamos hasta tener un un poder aéreo y no quiero hablar del geotoler sino el poder aéreo conceptualmente hablando de como el que tenemos porque nos expandimos al al espacio extraterrestre y volviendo un poco a casa y en pro un poco de de cómo la defensa y la sociedad civil se unen que que es algo uno de los objetivos de esta serie de masterclass pues como intervenimos y ayudamos a generar tecnología a generar valor industrial y devolver a la sociedad la inversión que se realiza en las fuerzas armadas en cuanto al papel de la defensa dentro de la sociedad pues vamos a nuestra constitución que es el elemento que guía la visión de lo que tiene que hacer las fuerzas armadas entonces yo quiero quiero destacar la frase característica de garantizar la soberanía independencia de españa defendiendo su integridad territorial y ordenamiento constitucional y especialmente dos partes que son la soberanía y la independencia si uno analiza lo que significa la soberanía y lo que significa la independencia ven que están íntimamente ligadas la soberanía es como bien pone ahí el ejercicio de una autoridad en un territorio es decir yo tengo soy soberano si puedo mandar en ese territorio si puedo ejecutar mis políticas hablando en términos más políticos y la independencia es la capacidad de tomar mis propias decisiones de manera libre y sin la interferencia de terceros imaginemos que yo quiero establecer una política de cualquier tipo y cuando digo yo quiero decir el estado y pretende establecer una política de educación nada relacionado con defensa al final hay factores externos que pueden tristemente hacer que esa política no se lleve a cabo en países donde los pilares del estado no están fuertemente delimitados y sufren ingerencias externas porque no están suficientemente protegidos por los fuerzas y cuerpos de seguridad del estado correspondientes pueden tener ingerencias externas destruyendo infraestructuras críticas anulando actores significativos desde el ámbito político hasta el ámbito civil etcétera etcétera eso eso conlleva a que las decisiones no se tomen de manera independiente no tengan independencia y que el estado per se no sea soberano para la toma de decisión la función principal de las fuerzas armadas es defender esa garantizar esa soberanía y esa independencia generar una política pública es todo aquello que el estado realiza toda acción que el estado realiza generando los efectos en la sociedad hay políticas de todo tipo de sanidad, de educación, de cultura, de deporte, de empleo, de justicia, de industria he puesto unos ejemplos pero puede entender que hay muchísimos ejemplos todas esas políticas públicas que establece el poder político lo hace de acuerdo a una serie de problemas que ha identificado, una serie de mejoras que quieren hacer en la sociedad por de acuerdo a unos valores o unas situaciones que necesitan ser tratadas esas políticas generan unos efectos esas políticas, esa acción del estado, esa acción política que realizan el poder ejecutivo y el legislativo se ve influenciado, se puede ver influenciado como he dicho antes por muchos factores factores propios de actores externos, factores geopolíticos, amenazas externas de terceros países no hay más que ver como antes hemos mencionado pues Ucrania no está ahora mismo en una libertad de acción clara porque está en un conflicto tenemos dependencias externas, tendencias políticas exteriores que pueden tener injerencia en el estado etcétera, etcétera, etcétera con lo cual al final se ponen en riesgo la soberanía, la autoridad del estado, la independencia defensa lo que hace es proteger, generar un espacio libre de movimiento para que el estado pueda hacer lo que está encomendado según la constitución para ellos, para cada uno de los poderes por lo tanto es un elemento más que trabaja en la protección sobre la teoría, en la protección del estado y del país obviamente sobre gerencias externas digo la teoría porque luego la constitución y las propias misiones de las fuerzas armadas que se establecen nos dan más facultades nos dan facultades de acción interna el ejemplo claro es la UME la UME no protege de fuerzas externas sino de otras fuerzas que no son internas, son naturales o de otro índole y que se pone a servicio las fuerzas armadas de los ciudadanos, del estado para que pueda servir para paliar los efectos de gestos naturales o situaciones críticas. Lo vimos en la pandemia lo hemos visto en las riadas e inundaciones que ha habido en España lo hemos visto con el volcán en La Palma y lo hemos visto en otros países donde incluso esa fuerza que está destinada a cumplir una acción de estado se desplaza a terceros países para ayudar a otras naciones en esa misma labor. Porque entendemos al final que independientemente del país del que estemos hablando y del ejército del que estamos hablando estas son funciones conceptuales que tiene que hacer la defensa las fuerzas armadas por lo tanto es una herramienta más del poder del estado la defensa que permite planear y ejecutar políticas públicas mediante la disoción del enemigo cuando hablamos de un enemigo que puede actuar en contra nuestra la protección sobre inferencias externas en nuestros intereses defendiéndolos allá donde estén y apoyando la acción de estado en casos como el rescate de tripulaciones en el mar con el SAR en la UME o en otras muchas al final lo que hace es proporcionar un espacio de libertad de movimiento de libertad de maniobra a los poderes que tienen el encargo de llevar al estado al siguiente nivel al siguiente paso como son legislativo, ejecutivo y judicial para que puedan trabajar es decir, eso es un elemento más y me gusta esta frase que ya he mencionado de que la guerra es una continuación de la política por otros medios porque aparte de ser de Von Klausewitz que es uno de los referentes dentro de la estrategia en general militar junto con Matinder y otros muchos es así es decir, en muchas ocasiones y me hablaba antes de cómo hacer entender a la gente el papel de las fuerzas armadas en general tendemos a pensar que la guerra es algo que ocurre entre militares y entre fuerzas armadas y al final cuando se acaba el camino político el mismo camino político toma la decisión de usar sus medios de defensa para continuar su política por lo tanto la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios no es algo que se genera entre militares sino que se genera entre niveles políticos entre estados si es el caso bien dentro de los papeles del papel de la defensa como como dentro del conflicto ya como he dicho antes una vez que hemos entendido que la guerra o el conflicto es la continuación de la política existen varios niveles como siempre está la gran estrategia política la gran estrategia política es la que se establece en organismos internacionales y donde se realizan los estudios estratégicos correspondientes para determinar cuáles son los objetivos que pasan al nivel estratégico y cuando vamos al nivel estratégico ya empezamos a hablar de objetivos estratégicos en este caso de objetivos militares ya estamos hablando de una o más naciones que establecen unos objetivos estratégicos de seguridad obviamente objetivos estratégicos en una empresa en otros en otros ámbitos aquí hablamos simplemente de la seguridad y se establecen a través de la gran estrategia política y de la guía política se establecen unos objetivos que sirven a esa guía de política a partir de ahí hay un cascadeo de objetivos de forma que el nivel operacional de la campaña es aquel en el que se planean se conducen y se sostienen las grandes operaciones y ello todo lo hacen para conseguir los objetivos estratégicos que a su vez se establecieron para conseguir la situación final deseada desde el punto de vista político por ejemplo la estabilización de un país desde el punto de vista político requerirá de una serie de operaciones militares si es el caso si así lo decide la gran estrategia política y esas 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 campañas y esas operaciones serán las que se planean a nivel estratégico y operacional se ejecutarán a nivel operacional y posteriormente a nivel táctico donde se trabaja en la ejecución de la batalla y los combates específicamente por último se encuentra el nivel técnico que es el asignado a cada uno de los miembros y sistemas que componen en este caso las fuerzas armadas cualquier ejército es decir se agregan niveles técnicos para al final conseguir un objetivo táctico que alimenta un objetivo operacional que alimenta un objetivo estratégico que consigue la gran estrategia y aquí coloco el nivel institucional porque es un nivel más y este nivel institucional no es esencialmente militar este nivel institucional es donde la nación desarrolla sus capacidades y propone soluciones para que los demás niveles las puedan utilizar es decir aquí se integra el resto de la sociedad en muchas funciones que responden a una gran estrategia política entonces toda la política mueve su esfera para poder sincronizar las acciones a nivel institucional que pueden llevar a generar una nueva industria de defensa por ejemplo a concienciar a la sociedad con respecto de los valores de la defensa etcétera etcétera para poner todas esas capacidades al servicio del nivel estratégico operacional táctico y técnico llegado al caso si es necesario por lo tanto al final las fuerzas armadas en general están al servicio de las directrices políticas que es lo que venía a decir Klaussevich cuando decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios en cuanto al papel de la defensa de la sociedad como ya he comentado no solo se circunscribe a la parte de la seguridad nacional que es lo que hemos hablado hasta ahora de repeler y proteger de esas amenazas externas bien sea por la acción directa o bien sea por la disuasión sino que además en pro de esa integración y ese servicio a la sociedad la defensa contribuye junto con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en la lucha contra el terrorismo en la protección de infraestructuras críticas de vías de tren de líneas de alta tensión de puntos críticos por supuesto la ciberseguridad donde trabajamos con el mando de ciberespacio anteriormente conocido como ciberdefensa en proporcionar en controlar la ciberseguridad de España la seguridad energética la lucha contra el tráfico de drogas la ordenación de los flujos migratorios todos estos ejemplos y por supuesto la seguridad marítima y la seguridad del espacio aéreo terrestre y extraterrestre que es lo que nos nos tiene aquí como ejército del aire en esta conferencia a mí como miembro del ejército en esta conferencia por lo tanto tenemos muchos aspectos desde el punto de vista de la seguridad pública seguridad pública y cuando digo seguridad espacial y terrestre y terrestre podemos llegar a confundir el concepto de seguridad pública en el sentido de proteger garantizar el servicio los servicios de información de tráfico aéreo de control de tráfico aéreo etcétera etcétera vale no confundirlos con todas aquellas acciones propias de la defensa que pueden ser las misiones o las operaciones ofensivas las operaciones defensivas etcétera etcétera que luego entonces hay una doble vertiente dentro de la seguridad una como defensa del espacio aéreo de soberanía y otra proporcionando servicios que garanticen la seguridad aérea y la seguridad del movimiento de las aeronaves dentro del espacio aéreo nacional y por supuesto la acción exterior nuestros acuerdos políticos a nivel internacional dicen que tenemos que proporcionar estabilidad y seguridad luchar contra el terrorismo y sobre todo la disuasión y defensa del territorio aliado decía antes que el conflicto siempre está y simplemente va cambiando de forma nosotros 24 horas al día 365 días al año tenemos aviones listos para defender el espacio aéreo y tenemos aviones listos para la relación de estado tenemos aviones listos para defender el espacio aéreo con pilotos preparados para despegar en un tiempo determinado interceptar una aeronave que puede ser enemiga o puede ser amiga puede ser un avión civil que ha tenido un problema y se le acompañará a tierra fue famoso salió en la televisión el caso de un avión de Canadá que tuvo un problema al despegar en uno del tren de aterrizaje que creo que era el rey izquierdo y un avión de humanidad del ala 12 que estaba en el esquema salió a buscarlo pudo interactuar con el piloto mandarle información respecto del estado de la aeronave con imágenes y él pudo decidir aterrizar y él lo hizo de forma satisfactoria en barajas y no hubo ningún problema esto es un ejemplo en el cual el poder aéreo se pone al servicio del estado y se pone al servicio de la ciudadanía sin ser necesariamente dentro de una acción bélica como decía ese servicio se da 365 días al año 24 horas al día en todos los países de la alianza por todos los países de la alianza que tienen los medios disponibles por eso España como parte de ese compromiso y demostrando la fortaleza de la unión que tiene con los organismos internacionales en este caso con la OTAN coloca medios y personal en Estonia o perdón en Lituania o en Rumanía en apoyo a las operaciones de policía aérea que se realizan en ese territorio debido a ese compromiso que España tiene con la OTAN igualmente ocurre en ámbitos que no son plenamente de conflicto ocurre con los aviones perdón los helicópteros y los aviones del servicio de rescate del servicio de rescate que están dispuestos a ir donde haga falta tienen el récord de rescate de personal náufrago en el mar por ejemplo en las Islas Canarias y ahí están 24 horas al día 365 días al año para cuidar a la población civil entonces no solo como digo lo hacemos desde el ámbito de la defensa sino también desde el ámbito de la seguridad no obstante y hablando ya del poder aéreo no solo del ejército sino el poder aéreo de cualquier organización o nación desde el punto de vista teórico el poder aéreo proporciona en el caso de España al jefe del estado mayor de la defensa en el caso de otras naciones o de otras estructuras al jefe de la fuerza conjunta una serie de capacidades que le permiten cumplir con el cometido que le han encomendado esas capacidades son desde el mando y control que es conocer qué está pasando en el espacio aéreo o en el espacio ultraterrestre si es el caso tener capacidad de controlar lo que está pasando no solo conocerlo e influenciar si es necesario mediante fuegos como pone ahí maniobra u otras acciones además para poder hacerlo necesita inteligencia así que proporciona medios para una función conjunta que puede ser la inteligencia en la que hay varios actores implicados que pueden ser desde el componente terrestre el componente marítimo cualquier otra agencia de inteligencia y el propio ejército del aire el poder aéreo en general que es capaz de proporcionar información tratar parcialmente esa información y explotar la si es necesario adicionalmente como pongo ahí existe la cooperación civil automilitar que yo creo que ya seguramente la he mencionado y esto lo hacen los ejércitos sosteniendo adiestrando y evaluando esas capacidades para que el día que sean necesarias el jefe de la fuerza las pueda utilizar así que la labor de los ejércitos es contar con esas capacidades capacidades que se componen no solo de medios de recursos de material es decir no solo un F-18 sino también se recorre se componen de personal de infraestructura y de una serie de doctrina etcétera etcétera que permite su utilización efectiva un avión al final puesto en una plataforma de vuelo no hace nada lo hace gracias al personal que tiene al adiestramiento de ese personal al conocimiento a la organización etcétera y esa es la misión la misión es colocar las capacidades al servicio de nuestros jefes en este caso el jefe de la fuerza para que la pueda utilizar y esas capacidades estén en perfecto estado para su utilización bien dentro del concepto de poder aéreo quería mencionar simplemente cómo se llega a este concepto el concepto de poder aéreo surge el concepto del uso aéreo de la capacidad el uso de la capacidad aérea dentro de una guerra o de la fuerza nace un poquito antes de la primera guerra mundial pero se instancia claramente en la primera guerra mundial donde todos conocemos los aviones del balón rojo etcétera y posteriormente a partir de ahí se da una 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 corriente representada por Duet y por Mitchell como como decimos y por Trenchard que viene a decir que el poder aéreo lo que llamamos poder aéreo es algo más que un simple componente dentro de una fuerza terrestre por ejemplo lo hacen porque tiene unas especificidades propias es rápido como hemos dicho luego lo veremos tiene un gran poder de fuego pero tiene sus propias especificidades en mando y control el poder aéreo planea en un sitio y ejecuta en todos los sitios ejecuta lejos donde se ha planeado a veces sin comunicación es decir requiere de los de aquellos que van a ejecutar las misiones requiere un conocimiento muy grande del escenario y de la inteligencia del escenario además tiene unas nuevas capacidades demuestra unas nuevas capacidades específicas es el único arma antes de ser poder y de ser ejército que podía traspasar las las líneas enemigas de una manera rápida generar su efecto y volver tenía unas capacidades estratégicas novedosas porque podía atacar un punto específico y muy de alto valor estratégico en centro de gravedad de una manera encima en ese momento con superarza aérea de una manera sencilla y ellos decían que tenía una capacidad altamente ofensiva y ahí es donde nace el poder aéreo al demostrar al entender que tiene una capacidad altamente ofensiva se dedica empiezan a hacer la idea del bombardero aéreo de su uso con bombarderos y a partir de ahí de la protección de los bombarderos y nace un escenario en el cual se vuelve predominante la batalla aérea unos para destruir con tener destruir esos bombarderos y otros para protegerlos y nace el concepto de superioridad aérea y dominio del aire superioridad aérea control del aire superioridad aérea y supremacía aérea esto se instancia claramente en la en la batalla en la tierra donde bueno como se dijeron en su día nunca un país debió tanto a tan pocos nunca tantos debieron tanto a tan pocos el poder aéreo fue capaz de si no bien ganar una guerra per se como hablábamos antes porque si se necesitan las botas en el terreno al menos no hacer que los otros la ganaran y a partir de ahí pues corre empieza la carrera armamentística en el poder aéreo las tecnologías en el poder aéreo evolucionan muchísimo no olvidemos que hace muy poco no sabíamos volar hace escasas 100 años no existían ni los ejércitos del aire ni el poder aéreo ni las capacidades que tenemos y la evolución desde los primeros aviones que volaban a 3 metros de altura hasta ahora pues es más que evidente como ha pasado en menos de un siglo hemos pasado a un nivel tecnológico espectacular empiezan a salir las mejoras de capacidades la guerra tecnológica lo que se llama el gap tecnológico que convierte un poco como en la fórmula 1 le da mucha ventaja a aquel que aun siendo buen piloto si tiene una buena máquina es capaz de ganar la carrera pues esto es similar es similar el P-51 B-109 Spitfire y empezamos a seguir incluso hasta el punto de que la primera bomba nuclear se lanza desde un avión como exponente máximo de la capacidad del poder aéreo abriendo un nuevo un nuevo debate que es el del uso de armamento nuclear desde el poder aéreo que es arena de otro costal con perdón pasa de ser como pongo ahí de ser conveniente a ser esencial las nuevas operaciones ya siempre se planean desde el poder aéreo vivimos de la disuasión de la defensa aérea de la denegación de área y pasamos a estrategias más modernas el componente tecnológico dentro del poder aéreo es esencial las comunicaciones armamentos de precisión tecnologías TELF tecnología que no aplica o está empezando a aplicarse a otros componentes en el dominio aéreo lleva existiendo 30 años y es porque el poder aéreo da tanta ventaja que necesita siempre sobreponerse sobre el del enemigo y eso conlleva una mejora tecnológica constante en la guerra de Irak es el máximo exponente del poder aéreo en el sentido de que todos lo vimos en la CNN como el poder aéreo fue capaz de ganar durante un par de semanas 15 días en una operación muy rápida con todas las capacidades del poder aéreo puestas en funcionamiento velocidad profundidad potencia de fuego etcétera allanar el camino para que luego las fuerzas terrestres llegasen hasta el final y consiguiese la situación del final deseada de una manera relativamente sencilla de ahí nos movemos como dije antes al no but on the ground es decir ya que sé que el poder aéreo es determinante sé que conflictos donde yo no quiero arriesgar mis vidas humanas como bien decíamos antes son conflictos donde voy a apoyar la acción de otras naciones de otros estados que tienen una conflictividad interna donde yo no quiero participar pero lo que considero es que debo ayudar proporcionando el factor diferencial que da el poder aéreo sobre el terrestre y sobre el enemigo de forma que igual un poco las tornas al respecto y esa estrategia se siguió durante un tiempo hasta que llegamos a la guerra la guerra global de terror donde por la especificidad del componente perdón del componente de las operaciones donde estaba en un terreno como estaba y la sensibilidad con respecto a los daños colaterales tras una pequeña campaña aérea en Afganistán se pasó a misiones de apoyo al componente terrestre era el componente terrestre el que tenía que estabilizar la zona así era el mandato de las misiones y el componente aéreo daba seguridad mientras tanto desde el punto de vista estratégico de uso estratégico del componente terrestre los sistemas venían evolucionando sistemas los aviones venían evolucionando para ser cada vez uno superior al otro hasta que llegamos a un punto en el que se establece la estrategia por parte de Rusia de la 2AD que es la denegación de aérea es decir yo me voy a defender con una serie de sistemas que te van a impedir entrar en mi territorio para hacer lo que quieras hacer esto es un hito que conlleva un hito tecnológico nuevo que es como consigo yo entrar ahí al principio las misiones de las características de la denegación de aérea eran suficientemente poco adversas como para poder con nuevas tecnologías como era el stealth la baja observabilidad etcétera etcétera entrar o garantizarme la posibilidad de entrar dentro de la zona de operaciones posteriormente cada vez cada vez lo fueron menos hasta llegar a un punto en que la baja observabilidad de los aviones cada vez es mejor llegamos al F-22 al F-35 donde tengo que desarrollar sistemas hipersónicos que se mueven en velocidades mucho más allá de la velocidad del sonido para poder garantizar la entrada de nuevo el componente tecnológico asociado al componente aéreo es muy muy importante y llega la guerra de Ucrania y vemos como de nuevo cuando pensamos que el componente aéreo se centraba en el apoyo en las operaciones y en aquellas operaciones que se denominan ACMO o APCLO que son contra el poder aéreo o naval enemigo pues de nuevo tienen importancia porque la superioridad aérea se demuestra vital las operaciones con drones y a través de nuevos ámbitos con Starlink apoyando las operaciones y siendo los rusos incapaces de negar ese apoyo o el uso de drones y siendo los rusos incapaces de controlar el espacio aéreo pues demuestran que hay que de nuevo evolucionar en las capacidades como lección identificada para poder controlar el espacio aéreo como dije antes una de las lecciones identificadas desde la segunda guerra mundial hasta aquí es que la superioridad aérea entendida como y lo veremos luego como el dominio del aire durante un tiempo determinado en un entorno geográfico determinado es decir yo puedo operar allí sin que nadie me moleste pues se torna vital para las operaciones terrestres y para las operaciones aéreas una vez la supremacía aérea es esto mismo durante mucho tiempo y un espacio geográfico amplio llega un momento como vemos ahora que un dron rompe la superioridad aérea no permite la libertad de maniobra del componente terrestre y el componente aéreo el poder aéreo es incapaz de batirlo surge un gap en una capacidad de defensa aérea en la que tenemos que identificar cómo vamos a hacer frente a ese dron cómo vamos a de nuevo recuperar la superioridad aérea en estos ámbitos además el poder aéreo ahora se abre a nuevos ámbitos ámbitos lo que se llaman también dominios uno de ellos y el más característico el espacial pero también lo hace en el ámbito cognitivo participa en el ámbito cognitivo y participa en el ciberespacial en la medida que sus capacidades tecnológicas y doctrinales así se lo permite como he dicho el espacio aéreo es un entorno único la OTAN reconoce que la razón del ser del espacio aéreo es en sí mismo por la conveniencia de su entorno es decir lo cubre todo y no hay fronteras no nos encontramos con un terreno escarpado que no nos deja avanzar no podemos protegernos detrás de algo podemos entrar salir y cruzar fronteras en cuestión de minutos y con el momento y por eso incluso segundos y además es un espacio continuo es decir no puedo escaparme sin más lo cubre todo y está por encima de todo por lo tanto si mi enemigo opera encima mío no me va a dejar hacer las cosas bien y claro encima del aire está el espacio entonces si mi enemigo es capaz de observar como yo opero desde el espacio pues tengo una clara desventaja entonces el poder aéreo entendido como poder aéreo y ultraterrestre como bien reconoce la propia OTAN es tiene una razón de ser única por cómo se mueve y por dónde se mueve pero no solo eso sino porque además explota la tercera dimensión es decir tanto el poder marítimo como el terrestre queda circunscrito a la parte de la superficie de la tierra y nosotros explotamos la tercera dimensión que eso significa tener visual de tiro como pone ahí tener elevación con lo cual facilita la observación sobre la inteligencia sobre lo que se está viendo y la operación militar proporcionando superioridad porque como hemos dicho antes yo puedo disparar desde arriba sin que si tengo superioridad aérea sin que nadie pueda hacer nada más allá que esconderse tiene alcance tiene profundidad llega muy lejos permite acceder al territorio enemigo desde cualquier sitio y tiene velocidad como hemos dicho antes se repliega no solo velocidad de la ejecución que también sino desde el punto de vista conceptual un componente aéreo puede estar listo para operar en muy pocas horas y otros componentes tardan si no están integrados pues pueden tardar incluso meses pero además proporciona ubicuidad ubicuidad es que tiene una permanencia alta y una presencia dominante está en todos los sitios haciendo todo a la vez tiene esa capacidad es ágil porque puede cambiar su plan de un sitio a otro rápidamente y genera efectos a 300 kilómetros de la frontera y luego los genera a 30 kilómetros de la frontera y puede concentrarse es decir puedo juntar mis fuerzas mi parte del poder aéreo generar un efecto potente en el enemigo volver a desregargas y generar y operar de manera ágil con componentes más pequeños es decir puede disgregar y concentrar la fuerza de manera sencilla esto es lo que hace al poder aéreo entre otras muchas características pero según remarca la propia TAN esto es lo que hace único al poder aéreo entonces ¿qué se le asigna al poder aéreo? pues como mínimo el control del aire el control del aire como he dicho antes se instancia en la superioridad aérea y la supremacía aérea y hoy por hoy en la fase inicial de cualquier conflicto importante guerra en este caso la superioridad aérea la supremacía se desea la superioridad aérea es esencial una de las condiciones decisivas iniciales para poder seguir en una operación si queremos hacerlo con unas garantías de éxito suficientemente altas y con una con unas bajas reducidas es mediante la obtención en primer lugar de la superioridad aérea por eso esto es lo que se ha entrevisto un poco en Ucrania y por eso incidir en el poder aéreo es tan importante el poder aéreo como hemos dicho antes es caro es tecnológicamente dependiente implica que requiere una evolución constante y pero garantiza la libertad de movimiento del resto de los componentes como curiosidad diría que las misiones tradicionales del poder aéreo que dentro del ámbito físico de las operaciones físico me refiero a componente aéreo terrestre y marítimo han sido y son la defensa del espacio aéreo de su operaría o del espacio aéreo que se designe misiones de defensive contra el poder aéreo enemigo pero que nos ataca a nosotros esto es una distanciación de la misión permanente del ejército aéreo como he dicho antes tenemos aviones listos para despegar todos los países de la OTAN para protegernos primero para disuadir al enemigo y segundo para defender en defensa aérea nuestro espacio de soberanía con el nuestro de cada nación y el de la OTAN de las naciones de las naciones de la OTAN offensive contener son aquellas misiones ya en guerra en las que nosotros nuestro poder aéreo se encarga de destruir el poder aéreo enemigo bien sea en vuelo o bien sea en tierra la SEAT es una misión de supresión de las defensas aéreas enemigas que es lo que se vio en su día en la guerra a Irak cuando se lanzaban un montón de misiles tomahawk desde barcos aviones etcétera etcétera y destruían sus sistemas de defensa aérea para luego entrar con aviones y terminar de limpiar el espacio aéreo y garantizar esa superioridad aérea que permite comenzar las siguientes fases de las operaciones donde entran los demás componentes hay misiones contra el poder terrestre enemigo como pueden ser closer support que es lo que se hizo en Afganistán o interdición aérea ataque a instalaciones centros de gravedad etcétera propios del poder aéreo enemigo lo mismo ocurre con el poder marítimo y luego aparte otra serie de misiones como puede ser la inteligencia el rescate de personal tanto zona de combate como no combatientes como puede ser lo que está pasando ahora mismo en Israel donde se saca zona de operaciones a personal no combatiente como pongo ahí y luego transmisiones de reabastecimiento aéreo transporte aéreo táctico ataque aéreo estratégico es decir la capacidad de atacar como decía antes puntos críticos del enemigo operaciones aéreas especiales la acción de estados como pongo ahí los aviones contra incendios etcétera acción de estado representada de muchas maneras bien una vez visto por qué la defensa es importante por qué el poder aéreo tiene un poder es significativo dentro de la defensa por qué tiene sentido tener un poder aéreo único es decir no integrado dentro de otros componentes pues nos encontramos con nuevos escenarios y nuevos retos como he dicho antes la guerra se ha movido desde unos ambientes permisivos y bajo riesgo en afganistán hasta escenarios de medio riesgo y futuros posibles escenarios altamente denegados y de alto riesgo escenarios denegados son aquellos en donde para yo poder operar desde todos los puntos de vista no solo del aéreo sino para poder usar mis radios incluso dentro del avión mis sistemas de comunicaciones voy a tener que luchar en el espectro electromagnético contra otros para poder operar pues nos movemos hacia allí nos movemos como parte de una estrategia en la que empezamos con la guerra del terror donde se percibía y la OTAN así lo marcaba como principales amenazas el terrorismo hacia una nueva estrategia donde se percibe una gran competición entre dos polos de nuevo establecidos entre el este y el oeste y que altamente tecnológicos altamente capaces y donde de nuevo volvemos a esa carrera tecnológica para poder tener la superioridad sobre el adversario como decía anteriormente el conflicto nunca termina así que los nuevos escenarios en los que nos encontramos hemos pasado desde la paz que nunca existe es un concepto al que debemos apuntar hacia la guerra pasando por una situación más común del día a día que ocurre generalmente debajo del radar y que son pues como hemos visto estacionada con Europa ciberataques influencia en el ámbito cognitivo no sé si reconocen alguno el símbolo que tenemos ahí pero Cambridge Analytica y el caso de Facebook más Cambridge Analytica y su influencia dentro del proceso electoral del Brexit la destrucción de infraestructuras esa es la foto del North Stream que se destruyó justo poco después de empezar el conflicto de Ucrania bloqueos aéreos que han ocurrido en París en Londres encima de los aeropuertos presiones migratorias presiones económicas todo eso constituyen armas que se usan para desestabilizar y generar efectos que al final siempre es generar efectos de algún tipo dentro de los países que consideramos que entran en competición con nuestros intereses es decir la mejor forma de concienciar a la gente en el ámbito de la de la seguridad es entender que cada vez que vemos TikTok estamos siendo influenciados dentro de una guerra como un componente más un objetivo más y si manejan bien en el ámbito cognitivo como un arma más del enemigo dentro de sus intereses un enemigo no declarado un enemigo que no sabemos quién es pueden ser como he dicho la zona gris pueden ser estados pueden ser organizaciones criminales organizaciones terroristas pueden ser una gran planoplia de actores como he dicho anteriormente y solo para recordarlo los instrumentos del poder que están al servicio del estado como vemos ahí pues están el diplomático el poder de formación económico el social y el militar de la defensa actúan en muchos ámbitos los ámbitos tradicionales son el poder aeroespacial que ahora hemos hablado de aéreo y ultraterrestre pero el poder aeroespacial el ámbito marítimo el ámbito terrestre y dos que generalmente están olvidados aunque el ciberespacial ya no tanto que son el ciberespacial y el cognitivo todos incluido el poder aéreo tenemos el deber de operar a través y en estos ámbitos cuando operamos generamos efectos les varias veces he dicho esta palabra el lanzamiento de un armamento sobre una posición enemiga genera un efecto un efecto destructivo o no puede generar un efecto en el ámbito cognitivo por ejemplo los ataques que han pasado entre Palestina e Israel generan además de muchos efectos uno en el ámbito cognitivo claro generan una sensación de pánico buscan generar una sensación de inestabilidad buscan generar el máximo daño posible pero todo al final no ponen en peligro en jaque las estructuras del estado de Israel por ejemplo la incursión de las fuerzas de los terroristas de Hamas lo que hacen es generar socavar el ámbito cognitivo de la población israelí o el resto de la población pues todo genera efectos en el ámbito ciberespacial igual un ataque o una estructura infraestructura crítica en el ciberespacio genera una serie de efectos que sí que pueden ser propios sobre la infraestructura no funciona y sobre la población generando una sensación de que no de que no está controlada esa infraestructura por ejemplo entonces tenemos la obligación de operar de manera conjunta y de la manera más eficiente posible dentro de esos ámbitos obviamente hay especialistas dentro del ámbito el ámbito aéreo el especialista es el ejército del aire en España el ámbito terrestre es el ejército de tierra pero tenemos que ser capaces de interoperar ese es un nuevo reto que deriva de estos nuevos escenarios cada vez más complejos cada vez más denegados etcétera porque nos encontramos ahora con operaciones como he dicho multidominio donde los componentes se tienen que hablar entre ellos de manera muy rápida muy dinámica descentralización los objetivos que se van a atacar a veces ya han desaparecido porque la inteligencia enemiga es más rápida que nosotros entonces se gasta armamento se gastan recursos para no conseguir el efecto deseado sobre los objetivos y sobre sobre el devenir de las operaciones hay mucha más presencia cognitiva hay redes sociales cada acción que se realiza está presente en las redes sociales al instante eso es eso es una herramienta dentro de esa guerra híbrida en el ámbito cognitivo tenemos que defendernos de amenazas pequeñas pero muy capaces tanto dentro del ámbito cognitivo como sobre el ámbito estratégico y el ejemplo que lo he puesto ahí a la derecha los drones sobre grupos grupúsculos pequeños pero con gran agilidad tecnologías muy avanzadas y poco detectables que pueden amenazar nuestro espacio aéreo para conseguir inteligencia o atacarnos sistemas de inteligencia artificial podemos hablar de lo que he entendido sobre inteligencia artificial operaciones en nube es decir componentes de las operaciones que destruyes un nodo y funciona al siguiente o a la vez están funcionando dos con lo cual esa duplicidad de servicios y esa ubicuidad de los servicios hace que tengamos que gastar muchos recursos para tirar abajo un sistema completo de enemigo como he dicho antes la denegación de área etcétera etcétera es decir nos encontramos con muchísimos retos una guerra cambiante en escenarios híbridos que a veces explotan hacia no tan híbridos pero que pero altamente tecnológicos y muy 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 buca y bani nos encontramos con nuevas tecnologías evolucionamos hasta drones como pongo ahí drones grandes que sustituyen aviones drones pequeños incluso más pequeños que los que lleva el combatiente terrestre que tenemos ahí drones que caben en la palma de una mano y que generan el efecto deseado sistemas de sistemas que colaboran entre sí sistemas de inteligencia artificial que son capaces de predecir cómo va a ir la batalla simular diferentes acciones y tomar la mejor decisión que por lo tanto son vulnerables a engaños dentro de los datos que utilizan para hacer esa predicción es decir si yo expongo mis datos que he tenido en cuenta para predecir cómo va a ser una guerra mañana y esos datos se corrompen por parte del enemigo me van a llevar a tomar decisiones erróneas y esa corrupción de esos datos no tiene por qué ser precisamente realizada con la acción directa sobre los datos sino con proporcionando información falsa a nuestros medios de obtención si no es debidamente estudiada y analizada con sistemas expertos e inteligentes etcétera entonces las nuevas tecnologías y las nuevas características de la guerra nos suponen una serie de nuevos retos que tenemos que enfrentar con nuevas soluciones las soluciones que vemos pues son los sistemas de sistemas como he dicho sistemas compuestos de muchos sistemas que operan de manera conjunta satélites que operan con aviones con drones con fragatas con la información del estado con la información de las infraestructuras críticas que entremezclan esos ámbitos de poder en los que estaba el militar pero que también había otros hábitos de la información etcétera etcétera y todo esto a través de todos los componentes a través de operaciones multidominio soluciones de nube de combate que son capaces de obtener la información compartirla inferir una serie de recomendaciones y trasladarlas al campo de batalla por supuesto en el ámbito de los drones el uso de nuevos componentes como son el espacial el uso de sistemas capaces en todos los dominios que sean altamente interoperables que se puedan pasar entre dominios y se le pueda dar al dominio terrestre y devolver al dominio marítimo al dominio aéreo y avances tecnológicos de altísimo nivel con tecnologías muy disruptivas como son el NGW F-CAS que es donde yo trabajo ahora mismo o el Tempest inglés o el Ness generation dominante americano el uso del momento impresórico etcétera y sobre todo con mucha colaboración entre aliados no vamos a ser capaces de tener todas las capacidades habrá que hacer un uso sensato del dinero de manera eficiente para que al final llegado al caso contemos con el máximo de capacidades de manera individual y de manera colectiva en lo propio del espacio ultraterrestre bueno pues solo dos o tres apuntes bueno el comienzo de lo que es el comportamiento espacial alrededor de los años 50 la primera legislación como digo es en 1967 de hecho el nombre se llama es curioso porque es el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la explotación y utilización del espacio ultraterrestre incluso la luna y otros cuerpos celestes es corto el nombre ocupa más el nombre casi que la legislación pero ahí es donde se define que es un uso pacífico se saca normativa adyacente que refleja cuál es ese estatus de astronauta de hecho por ejemplo no es lo mismo un astronauta que una persona que coge un cohete de SpaceX y llega al espacio y se coloca allí en esos términos se abre las puertas a colaboración en investigación y se cierran claramente al uso de armamento de destrucción masiva desde el espacio se propone una serie de buenas prácticas y leyes de empleo se establece por ejemplo que nadie puede reclamar soberanía sobre la luna o sobre otros cuerpos celestes y se establece y se establecen qué acciones pueden ser consideradas directas o indirectas se establece siempre es legislación a través de las Naciones Unidas entonces obviamente se queda la puerta abierta pero que pueden ser consideradas acciones directas o indirectas en el espacio desde un punto de vista militar el espacio abre nuevos riesgos nuevas áreas de riesgo y al igual que tiene un valor estratégico nuevo pues nos da riesgo nos lleva conlleva unos riesgos sobre nosotros si el uso del enemigo nos lleva a una delegación de áreas y servicios por ejemplo de servicios de cobertura GPS de los que somos altamente demandantes o hacen spoofing en comunicaciones spoofing es engañarnos a través de las comunicaciones deniegan nuestras comunicaciones no podemos conectarnos a internet o destruyen satélites bien sea por acción directa con armamento o bien simplemente por el uso de barreras a través de la colocación de sus satélites es decir no necesariamente tienen que denegar un espacio sobre un territorio determinado destruyendo los satélites que pasan por ahí con poner sus satélites en esa posición evitan la entrada de los satélites en ese área y por lo tanto no tenemos un servicio que queremos tener ahí bien sea un servicio de información de inteligencia de cobertura de señal de televisión de cobertura gps o lo que corresponda esto obliga a las naciones a tener una capacidad de vigilancia espacial de situational awareness que es como se llama de conciencia situacional en el espacio desde conocimiento del estado del espacio y ya no tanto control que sería el siguiente paso pero al menos conocimiento de dónde están los satélites dónde están los riesgos etcétera además como es lógico tiene aporta aparte de esos riesgos aporta una serie de oportunidades como son el área de reconocimiento de inteligencia comunicación estratégica navegación y geolocalización meteorología meteorología espacial etcétera etcétera logísticas simplemente como recuerdo de historia como he dicho antes a partir de esta necesidad Estados Unidos creó el Space Command dentro de la Forza Aérea Americana y posteriormente en lo que se llama el US Space Force España a través de la orden de defensa 26423 de este mismo año dentro del ejército del aire lo modifica al nombre y lo llama ejército del aire del espacio y se genera el mando del espacio dotándolo de una serie de capacidades instanciadas en unas soluciones tecnológicas y unos organismos como son el centro de vigilancia espacial o el uso de otras infraestructuras y capacidades como son la observación de satélites la observación de inteligencia que ya se venía realizando mucho antes del nacimiento del mando del espacio del centro de satélites o de la integración del espacio en las operaciones aéreas algo que es esencial desde el punto de vista de por ejemplo la precisión de un armamento puede depender claramente de la señal gps que tengamos así que la integración y el conocimiento de cómo va a ser la señal gps en un momento determinado dentro de un área de operaciones pues se torna vital y garantizar esa cobertura pues puede tornarse vital dentro de lo que es la nación pues recientemente un hito dentro de este ámbito espacial es el lanzamiento del cohete Miura 1 que se realizó por la empresa PLD Space que nos coloca dentro de la lista de la foto de la derecha que son los únicos países actualizados a 2022 ahora hay que actualizarlo a 2023 que tienen la capacidad ya sea pública o privada de lanzamiento de misiles de perdón de cohetes al espacio entonces ahí ahora de momento aunque sea hasta 50 kilómetros me parece que llego pues está a España esto abre una capacidad estratégica a España desde el punto de vista del negocio hasta otros puntos de soberanía e independencia se recuerdan al principio de la presentación dentro del ámbito ya no solo espacial perdón aéreo sino espacial como hito final se genera se crea dentro de lo que es la estructura del estado no dentro de lo que es defensa la agencia espacial española encargada de todos los ámbitos del espacio desde el punto de vista civil de investigación etcétera y para terminar quería mencionar algo del retorno industrial como bien les he comentado antes yo estoy destinado a la dirección general de armamento y material y en el año 2023 se publicó la estrategia industrial de defensa una de las formas en las que defensa interactúa con la sociedad no solo es proporcionar la seguridad y defensa sino también proporcionándole retorno industrial el retorno industrial en forma de dinero dinero por las ganancias que tienen las empresas y que luego retornan en forma de impuestos al estado como de protección tecnológica y retorno tecnológico debido a la gran entidad como he dicho antes a la entidad de los programas de defensa a los que el ejército de aire concretamente el poder aéreo está participando tanto por el tamaño de estos como por la calidad tecnológica de altísimo nivel en la que participan en la estrategia industrial de defensa se decidió que se define la política de consolidar una base industrial y tecnológica aumentar el nivel de autonomía estratégica y contribuir a la Europa de defensa de una manera cíclica y constante es decir poco a poco voy a generar una base industrial y tecnológica nueva aumento mi autonomía estratégica gracias a que tengo una mejor base industrial y contribuyo con mis capacidades industriales a la Europa de la defensa para ir poco a poco completando ese círculo ese ciclo y mejorando mis capacidades tanto operativas como tecnológicas desde el punto de vista orgánico es decir generadas por nosotros mismos sin tener que pasar por compras por terceros obviamente hay sistemas hay capacidades que solo se pueden adquirir con la participación de varios países por el reto tecnológico que se puede uno de ellos es por ejemplo el NGW estos son datos extraídos del informe que se realiza de manera anual por el Ministerio de Defensa al respecto del impacto de la defensa dentro del sector industrial las ventas globales que hicieron las empresas de defensa a lo largo del 2021 tanto en ventas directas en el Ministerio de Defensa como indirectas en el Ministerio de Defensa y nacionales exportaciones pues ascienden a unas cifras que son del orden de 54.000 millones de euros esto devuelve un retorno industrial directo o indirecto en forma perdón un retorno económico directo o indirecto en forma de de impuestos que supone aproximadamente unos 17.000 un 1,7% del Producto Interior y Producto Nacional con una inversión del 0,17% en el ámbito de la defensa de la industria es decir obviamente el PIB español perdón la inversión en defensa no es del 0,17% es más es superior pero el porcentaje del presupuesto de defensa destinado directamente a financiar bueno no es financiar la adquisición de nuevos programas de la defensa y de inversión al final que supone una inversión en industria de defensa ronda aproximadamente menos del 1% y retorna solo en impuestos más del 1% adicionalmente las ventas en total suponen un 4% del PIB es decir la actividad económica relacionada con defensa pese a ser la inversión de defensa no relativamente alta con respecto a los países del entorno es muy positiva para la nación de España y en general en todos los países la industria de defensa siempre ha sido un motor Silicon Valley en su día nació por muchas empresas de defensa que estaban allí explorando el radar explorando nuevas tecnologías y que poco a poco fueron traspasando esas tecnologías desde el ámbito civil al militar hasta que se ha convertido lo que se llamaba el doble uso se ha convertido ya en un ciclo en el que a veces lo militar pasa a lo civil y lo civil a lo militar en términos tecnológicos desde un punto de vista ya nacional español pues aquí vemos la densidad empresarial y vemos como la densidad empresarial de empresas dedicadas a la defensa al sector defensa es muy amplia en España están en casi todas las provincias y obviamente con mayor representación en Madrid y Sevilla etcétera Valencia etcétera pero está muy distribuido generando un empleo directo de 36.000 personas y específicamente y quería señalarlo por su entidad y por su carácter tecnológico el aeronáutico es el que el subsector que más aporta en este sentido teniendo en cuenta además que los empleos directos que se generan son de muy alta calidad estamos hablando de un sector altamente tecnológico y por lo tanto de muy alta calidad simplemente por curiosidad cuando hablamos de del desarrollo tecnológico y por conocimiento en general nosotros trabajamos con los ciclos de Gartner y otros ciclos del Hype y manejamos tecnologías de altísimo nivel y por conocimiento general pues diría que el trabajo tecnológico es complejo porque lo que hoy parece muy bueno mañana no lo es tanto no sé si se ve el ratón pero esto que se llama LLMS es lo que hoy conocemos como ChatGPT una de las aplicaciones ChatGPT que supongo la conoce todo el mundo este ciclo de Gartner dijo porque esto es de 2021 dijo que en aproximadamente de 2 a 5 años o sea 2023 ChatGPT estaría aquí es decir todo el mundo hablaría de ChatGPT lo que suele pasar con estas tecnologías es que de repente no responden a las expectativas al hype creado y suelen caer rápidamente hasta que parezcan básicamente desilusionantes y posteriormente van madurándose poco a poco hasta que son productivas lo que hacen nuestros programas en defensa es tomar tecnologías que en ocasiones están aquí y llevarlas en el principio y llevarlas hasta el final de forma que son efectivas son productivas y por lo tanto pueden ser utilizadas posteriormente en el ámbito civil en el ámbito civil sin que las empresas que van a explotarlas tengan que asumir unos riesgos muy altos frente a las oportunidades que esta tecnología supone por lo tanto el valor añadido de la inversión que defensa en tecnología en industria en este caso es muy muy alto no hablamos de empresas de poco valor añadido sino empresas de mucho valor añadido que generan patentes que tienen un alto valor dentro de los activos de las empresas y que generan capacidades de desarrollo tecnológico que posteriormente se van a implementar en el ámbito civil sin un sin tener que recibir unos riesgos de coste muy muy altos nosotros hablamos esto es la Unión Europea habla de los distintos TRL que son los technological readiness level los niveles de maduración tecnológica de las tecnologías y hablamos de que las tecnologías pasan desde un nivel 1 que es meramente conceptual es decir se me ocurrió esta idea hasta un nivel 9 que lo tengo distribuyéndose nosotros trabajamos en niveles donde están en laboratorio es decir donde pequeñas empresas o incluso universidades están empezando a evolucionar conceptos ideas a ver que tal les sale y los intentamos colocar en un punto de incluirlos para poder incluirlos dentro de un producto producto de defensa o de cualquier otro tipo porque trabajamos mucho a nivel de propiedad intelectual de IPR para que el valor se quede en industria solo por curiosidad el programa NGWS supone una inversión de aquí al 2030 aproximadamente por tres naciones de 100.000 millones de euros al 33% del cual prácticamente el 100% va a proyectos de I más de más I a generar valor trabajando con todas estas tecnologías inteligencia artificial antenas de sensores 6G ya estamos trabajando obviamente con 6G NFT materiales absorbentes para el radar cifrado sensórica datos todo tipo de tecnologías esto mismo ocurre a nivel de la Unión Europea la Unión Europea los países de la Unión Europea hemos decidido generar unas capacidades conjuntas basadas en la estandarización no tanto en el producto como en la estandarización es decir lo que queremos es que las naciones generen productos que sean estándares e interoperables que se está trabajando mucho en definir nuevos estándares de forma que una cabina de un avión de caza por ejemplo use tecnologías similares y se establece de manera similar bien sea producido en Francia en España o en Grecia todo esto se hace a través de hoy por hoy una cosa que se llama los European Defense Fonds dentro de la política de defensa dentro de la política europea que está por ejemplo para este año me parece que tenía 8.000 millones de euros de inversión destinados a primero investigación y estandarización desarrollo y al final con nuevas partidas presupuestarias adquisición de esas capacidades y de esos sistemas por parte de las naciones bueno pues como conclusión simplemente recordar lo que hemos hablado la defensa protege la sociedad garantizando su bienestar eso está claro y no solo eso sino que además impulsa a la industria como pongo al final proporcionando valor es un componente institucional de la defensa la industria por lo tanto por eso tenemos ese trabajo estrecho porque es su trabajo proporcionando las capacidades a las fuerzas armadas y el poder aéreo específicamente se muestra esencial desde la primera guerra mundial proporcionando esa superioridad esa libertad de acción que la defensa proporcionada a la política al estado y el poder aéreo a la defensa además su componente tecnológico de rápida evolución le somete a una serie de nuevos escenarios de los cuales solo puede salir evolucionando tanto desde el punto de vista doctrinal adquiriendo nuevas capacidades como desde el punto de vista tecnológico adquiriendo nuevas soluciones y eso es lo que nos lleva como he dicho antes a esa interacción con la industria por lo tanto al final trabajamos no solo en proteger no solo en dar seguridad si hace falta en la acción de estado sino que además trabajamos proporcionando capacidades a la industria para que el empleo sea de calidad y tenga retorno a la sociedad que al final es la que invierte a través de los impuestos en nosotros y básicamente si tienen alguna pregunta o cuestión o lo que sea pues si quieren vamos al coloquio Sí pues muchas gracias mi cliente Ronel verdaderamente los comentarios son todos de los participantes muy positivos nos has hecho una una verdaderamente disertación de aspectos sobre el poder aéreo y los distintos aspectos en los que el ejército del aire y del espacio juega un papel muy importante fundamental en nuestra sociedad y no solo a nivel a nivel nacional sino a nivel internacional y como otros ejércitos necesitan de ese poder aéreo para poder realizar con eficacia las distintas operaciones encomendadas yo me quedaría con algunos aspectos que sí que me gustaría comentar antes de pasar esas preguntas muy reducido en forma esquemática o mandando estos mensajes en el que la sociedad pues necesita de seguridad necesita seguridad evitar el pánico como aspecto fundamental en nuestras sociedades hoy en día se evita o se tiende a no aceptar ningún tipo de digamos riesgo por lo tanto necesitamos un ejército del aire en este caso eficaz y que pueda responder ante esas inseguridades que hay el tema de que en la situación actual hay un incremento importante de las dudas más que certezas eso es importante el aspecto crítico creo que hay que tener en nuestra sociedad porque hay un elemento cognitivo que has dicho que afecta a cómo se perciben las guerras y afecta a cualquier tipo de crisis hay que ser crítico y siempre cotejar comprobar las distintas fuentes porque hay muchas fake news estamos constantemente recibiendo estamos hiper conectivizados estamos hiper informatizados reciben mucha información y por lo tanto es importante tener esa capacidad crítica concepto de soberanía concepto de independencia como elementos fundamentales de cualquier ejército de cualquier fuerzas armadas que es importante precisamente la defensa lo que hace es proteger al estado sobre el ejército sobre esas injerencias externas por lo tanto incluso desastres naturales o sea no estamos hablando de que esa herramienta que utiliza el estado con sus fuerzas armadas no solo es desde el punto de vista de combatiente sino desde el punto de vista de desastre natural que se puedan dar una herramienta también de ese poder del estado y como elemento muy interesante es la escalabilidad que supone el retorno de la inversión como esa inversión que se hace llega de nuevo a la sociedad por parte de esos impuestos tanto directos e indirectos y como se llega a conceptos de escalabilidad dentro de las propias empresas tanto a nivel nacional como internacional por lo tanto el ámbito internacional que es muy elemento es un elemento fundamental que es necesaria tenerlo siempre como elemento importante y la extracción de combatientes por ejemplo de no combatientes es un aspecto el neo los famosos neos que es hoy en día en el caso de afganistán por ejemplo o en el caso último de la guerra en palestina pues se ha dado el caso como el ejército del aire ha dado una respuesta efectiva a corto plazo y luego pues la interoperatibilidad que es un elemento fundamental en los distintos escenarios cada vez más complejos como se has indicado es fundamental el aspecto también de la nueva legislación hace falta crear un espacio el concepto de espacio de soberanía cómo se alimenta eso cómo podemos llegar a unas ideas jurídicas de un espacio soberano más allá de lo que hoy en día entendemos y bueno yo a partir de ahora ya tengo algunas preguntas una de ellas que nos han hecho es sobre precisamente las yo me me basaría en el tema de inteligencia dentro del entorno dominio del ejército del aire ¿no? ¿qué herramientas por ejemplo vimos en el 1963 como gracias a unas imágenes sacadas en la isla de Cuba como precisamente se identificaron una serie de misiles ¿no? que en principio estaban pues con posibilidades de ser utilizados ¿no? en una zona digamos de alto riesgo para Estados Unidos ¿no? es un ejemplo claro como IMIN en este caso la inteligencia de imágenes ha servido para poder dar con un caso claro pero hoy en día en el entorno de inteligencia y en el dominio aéreo ¿qué herramientas tiene digamos el ejército del aire dentro de este aspecto de la inteligencia que sea de mención aparte como hemos visto de las inteligencias de imágenes sacadas por fotografía aérea las estándares o bien de imágenes de satélites ¿qué otros aspectos tecnológicos dentro de la inteligencia crees que podrían indicarse? bueno la inteligencia se concibe como una función conjunta es decir dentro de todos los ejércitos todos los componentes de la fuerza conjunta se proporcionan mediante sus medios los que dispongan y sus capacidades específicas información que al final es tratada dentro de un organismo o de una serie de organismos que pertenecen a lo conjunto y que participan los tres ejércitos con su personal por lo tanto no hablamos solo de sistemas sino de capacidades específicas que son alimentadas por diferentes elementos el ejército del aire cuenta bueno España en general cuenta con muchas maneras de extracción pero yo diría que inteligencia se hace constantemente es decir constantemente hacemos inteligencia más que constantemente es una función que se ha de realizar constantemente entonces tenemos medios de extracción que proporcionan nuestros sistemas aéreos nuestros aviones desde la vigilancia marítima del espacio en apoyo a la armada en este caso misiones de vigilancia marítima marítima inteligencia como cazas aviones de caza dotados de las capacidades de reconocimiento aéreo etcétera etcétera pero también reconocimiento electrónico y nuevas capacidades que se están viendo esenciales dentro de el dominio ciberespacial la inteligencia como digo es una función conjunta y todos los componentes tienen que aportar independientemente de si es su ámbito de operación o no es decir en el momento en que el ejército del aire cuenta o el poder del aire cuenta con unas redes de comunicaciones etcétera puede sufrir ataques de tipo ciberespacial y por lo tanto tiene que adaptarse a unas capacidades que permitan tener situaciones a awareness dentro del ciberespacio por supuesto en coordinación con el mato conjunto de ciberespacio entonces esa es quizá luego una de las nuevas capacidades detectadas ya por la OTAN la conciencia situacional en el ciberespacio el ejército del aire poder aéreo en general por su amplísima red de comunicaciones porque todo lo hace a través de comunicaciones comunicaciones de imagen fuera del ámbito más estándar que es el que como bien has mencionado la parte de obtención de imágenes obtención de señales de electrónicas etcétera donde yo creo que tiene que dotarse y así se está haciendo de nuevas capacidades para prevenir que todo eso que se hace dentro del plano físico toda esa inteligencia por ejemplo que se hace dentro del plano físico de obtención de imágenes en tiempo real de obtención de grabaciones en tiempo real etcétera etcétera no se veían corrompidos al final por un uso malicioso de las redes por parte del enemigo yo creo que es muy importante y ya lo hablo desde el conocimiento de inteligencia artificial es muy importante preservar la calidad de los datos entonces toda esa información que se obtiene además tiene que ser correctamente etiquetada correctamente clasificada etcétera etcétera para que a la hora de tomar la decisión los componentes tecnológicos que ayudan a la toma de decisión ya sea inteligencia artificial o cualquier otro puedan tomarla a la mejor posible entonces hay que mejorar no mejorar trabajar constantemente los retos que van a suponer las inteligencias artificiales y el engaño a la obtención de datos más que la obtención de datos en sí mismo más que la fotografía en la interpretación de la fotografía de manera automática sí eso precisamente está relacionado con otro comentario que han hecho inquietud sobre el uso de la inteligencia artificial dentro del ejército del aire como vemos hay un desarrollo tecnológico que va evolucionando a marchas rápidas cada día podemos decir hay una evolución y realmente se va va a haber un incremento exponencial clarísimamente de toda esta inteligencia artificial big data de toda esta aplicación por lo tanto dentro del ejército del aire como hablando de perspectiva como ves que puede haber un uso lógico de esta inteligencia artificial para poder desarrollar operaciones en el futuro vale es muy buena pregunta yo diría que lo primero que hay que tener claro y tiene que estar mediano es que la inteligencia artificial por sí misma no toma decisiones no va a tomar decisiones independientemente de que tenga el potencial para hacerlo eso es lo primero hay varias aproximaciones y la que coloca al hombre dentro del loop es la única viable en las operaciones militares hoy por hoy y yo creo que esa hay que tenerlo siempre presente ya no hablo del ejército del aire no hablo del ejército del aire español sino el poder aéreo como concepto entonces desde ese punto de vista conceptual eso es lo primero que la comprobación tiene que entender todo lo que pasa en cualquier inteligencia artificial yo trabajo no trabajo apoyo yo ayudo como investigador en temas de cáncer etcétera en inteligencia artificial el proceso de doctorando y investigación asociado y también hay toma de decisión ahí y esa toma de decisión la tiene que tener un médico lo que pasa es que la inteligencia artificial ve cosas que los demás no ven y sobre todo las ve muy rápido entonces las nuevas operaciones están demandando una toma de decisión muy rápida no podemos gastar recursos y tiempo en mandar aviones a un sitio donde allí ya no pasa nada no quiero hablar de componente terrestre que puede llegar hasta un sitio es muy costoso en términos económicos y a lo mejor de vidas humanas para que cuando lleguemos allí no haya nada entonces se van a acelerar tanto los procesos de toma de decisión que algunas decisiones se van a tener que tomar en tiempo real en coordinación con medios que no van a ser humanos es decir drones etcétera etcétera y sistemas de atención que no van a ser humanos y eso se tiene que realizar de manera explicable por una inteligencia artificial y eso es fundamental hay uno de los campos de investigación de inteligencia artificial es lo que se llama XAI la explicabilidad de la inteligencia artificial y tiene que ser explicable para que sea explicable tiene que ser trazable y cada decisión se tiene que poder explicar de acuerdo a una evidencia por lo tanto el mayor reto que tienen todos los países es enfrentarse a eso porque va a demandarse se van a demandar un tiempo de operaciones muy rápido una identificación muy rápida del enemigo saber qué está haciendo y cuál es la siguiente posible acción y estar tener presente que ya existen métodos para hacer spoofing para molestar a esa inteligencia artificial y hacerla que piense al revés entonces eso es muy importante también dentro de las simulaciones que hay que hacer para que una inteligencia artificial sea capaz de predecir bien hay que simular aquello que generalmente es poco probable pero muy dañino hemos visto por ejemplo lo mejor ahora con el caso de que pasaron jamás a Israel donde ese ataque era poco probable pero ahora era muy dañino una inteligencia artificial no muy bien entrenada no digo que sea el caso por supuesto no lo conozco pero suponiendo haciendo la conjetura podría no prever ese ataque y buscando una solución de un posible ataque desechar esa opción simple y llanamente porque es poco probable aunque sea muy dañino entonces entrenar la inteligencia artificial decirle que hay que buscar y alimentarla bien es un reto y hay que empezar a trabajar en ello en todas las naciones y eso entonces está relacionado hasta cierto punto con la rapidez en toma de decisiones porque ahora ya el mando que tiene que tomar esa decisión ya se le reduce el tiempo por lo cual necesita ese tipo de herramientas como puede ser la inteligencia artificial de forma eficaz y comprobada que realmente es fiable Es así el poder aéreo en general se caracteriza por una ejecución descentralizada donde el planeamiento centralizado lo que los mandos han decidido al final se ejecuta como he dicho lejos del mando y ese pensamiento que está en la cabeza del piloto o de aquellos que están combatiendo si son operaciones aéreas especiales pues de los combatientes de fuerzas especiales del aire allá donde estén ese pensamiento tiene que seguir las directrices del mando y estar alineado con los objetivos del mando eso en personas se consigue de una manera y en inteligencias artificiales se consigue de otra es verdad que aportan rapidez y flexibilidad en cierto aspecto pero presentan el reto de que para poder responder a ese dinamismo que está perfectamente diagnosticado ese es uno de los retos que tenemos delante para poder hacerlo tiene que estar bien alimentada y bien programada bien los modelos bien adiestrados etcétera es un reto para todos los para todos los países a posterior como decía un jefe mío no podemos entrenar a ninguna inteligencia artificial con ningún dato de la tercera guerra mundial porque no los tenemos entonces es un reto saber cómo vamos a poder entrenar esas inteligencias artificiales y entramos en tema de perspectivas y visión estratégica hay otra pregunta sobre precisamente la vigilancia del espacio control del espacio mediante el uso de satélites pues podemos llevar una serie de monitorización identificación de los objetivos existentes y demás los satélites por lo tanto son o se le pueden dar labores de vigilancia de inteligencia y de reconocimiento pero cómo se gestiona la protección de los satélites en órbita esos satélites cómo realmente se protegen de cualquier tipo de ataque o de injerencia bueno ahora mismo es un campo las operaciones contra space es un campo todavía por desarrollar obviamente hay países que los desarrollan más que otros pero digamos que inicialmente lo que intentamos es lo que se debe intentar no nosotros sino el poder espacial la estrategia dice es de momento denegar las áreas denegar el acceso al final el mayor riesgo que tenemos ahora mismo más allá de una acción directa con un propósito finalista perpetuada por un estado concreto en el ámbito de la defensa es una colisión entre los satélites entonces la delegación del espacio aéreo en este caso la delegación del espacio ultraterrestre es una acción que permite que yo no pueda realizar esas fotografías etc y hoy por hoy el problema que tiene espacio es que los restos de un satélite me van a afectar a mí posteriormente porque están en órbita y depende cómo lo pueda realizar cómo se estudia ese satélite puede ser un riesgo para mí es más un riesgo imprevisto porque sabemos que según van acelerando acelerando etc van cambiando de órbita y puede ser un riesgo imprevisto a la larga entonces de momento se trabaja en la denegación de esas zonas más que la acción directa aunque no digo que no la haya hay países obviamente que tienen esas capacidades pero ahora mismo el mayor riesgo es que yo vaya a realizar una operación tengo que prever el uso del componente espacial conociendo qué hay ahí para a la hora de entrar con mis satélites si lo necesito y posicionarme allí poder obtener la información que yo quiero sin que nadie me denegue previamente el área eso es entonces ese conocimiento espacial es lo primero que tenemos que tener antes que protegernos que ya llegaran muy bien ya como vamos más de tiempo te voy a hacer la última pregunta que habla sobre bueno vamos a hacer una pregunta que invita a una reflexión más profunda pero vamos a tratarlo a nivel más introductorio genérico porque daría mucho más para hablar pero hasta qué punto puede considerarse el ataque del sistema espacial propio o aliado como causus belli en una eventual escalada de un conflicto o sea hasta qué punto la degradación de los sistemas espaciales que puedan estar amenazados por cualquier motivo puede llevar a que se active una defensa estratégica y se tome como una causa para poder realizar una acción bélica ya determinada bueno eso ya es una decisión prácticamente política o sea dentro de las reglas que tenemos para ejecutar la guerra más allá de la por supuesto las leyes que rigen el ámbito internacional sobre los conflictos armados etcétera ya dentro bajando al plano de la ejecución de las operaciones tenemos tenemos unas reglas de enfrentamiento lo que conoce se conoce como rules of engagement y una serie de directrices anejas de menor nivel que indican cuál es nuestra forma de actuar sin incumplir nunca esas reglas esas reglas se establecen a un nivel superior al de la operación o a las malas al nivel más alto de la operación y son de alto tienen un alto calado político es decir todo depende de la sensibilidad que esté circunscribiendo la operación en ese momento es decir yo por ejemplo con un avión de combate que está dotado de sistemas que emiten contramedias de guerra electrónica puedo plantarme en un escenario determinado y tener la prohibición expresa de encender esos equipos porque la inteligencia determina que pueden ser la detección o la interferencia de los sistemas de obtención electrónica de terceros países puede ser considerado un acto hostil sobre ellos por lo tanto el nivel político al final retiene la autoridad para permitirme como piloto que yo pueda utilizar esos equipos pues esto es equivalente todo quedará suscrito dependiente del poder político determinado cuál es su intención como decía antes la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios todo lo que ellos consideren que puede afectar a cualquiera de los planos que hemos visto se considerará o no considerará en función de la conveniencia de la escalada que se le quiera dar desde el nivel político al conflicto entonces puede ser que la inferencia en los servicios sea considerado un acto hostil directo o puede ser que no dependerá del nivel político muy bien muy claro mi tenedor bueno pues mi tenedor Víctor ha sido verdaderamente un placer estoy recibiendo muchas felicitaciones por los participantes de la ponencia que has hecho verdaderamente agradecer en nombre de Elisa y el mío propio pues tu intervención y tu buen hacer en esta en esta conferencia y y bueno si quieres decir alguna cosa última como despedida nada muchísimas gracias a todos ha sido de verdad un placer poder hablar un poco del poder aéreo y expresar mis opiniones personales bastante experiencia a este respecto que la voz me haya llegado y muchísimas gracias a vosotros y os deseo lo mejor en el resto de las ponencias y a todo el mundo que ha estado en la ponencia pues desearle también lo mejor muchas gracias a mí de nuevo porque siempre ha sido leccionador todo lo que hemos hablado en este espacio bueno pues hemos llegado al final de esta masterclass titulada defensa del espacio aéreo y ultraterrestre por parte de la fuerza armada esperamos que os haya sido muy interesante y útil para conocer mejor los aspectos más importantes del espacio aéreo y ultraterrestre y como este se ha convertido verdaderamente en un dominio fundamental y básico para la vida y para la supervivencia y prosperidad de las sociedades occidentales y en general todas esta dependencia del espacio irá además reforzándose progresivamente ya que trae como consecuencia la necesidad de protección de nuestras actividades en el espacio recordaros que las próximas días vamos a realizar múltiples masterclass con la colaboración de la SEGEMPOL Secretaría General de Política y Defensa del Ministerio de Defensa de España y para la próxima masterclass vamos a tener al coronel de ejército de tierra de España diplomado de Estado Mayor Carlos Latorre de Ardé el próximo será esto el miércoles 18 de octubre a las 18 horas hora de Madrid y ahí se va a tocar la temática innovación y tecnología al servicio de la defensa o sea que va a ser hasta cierto punto también relacionado con la ponencia que hemos tratado hoy de muchos aspectos que van a ver precisamente con el desarrollo tecnológico y como la innovación es fundamental para el propio desarrollo de los ejércitos y de la sociedad que de una forma directa indirecta nos llega a todos pues dado que las plazas son limitadas acceder a la página web de ELISA en el apartado de eventos y registraros para todas aquellas que os sean de interés a su vez dado que el objetivo de esta masterclass es difundir la cultura de defensa os pedimos pues vuestra inestimable colaboración para compartir este contenido y aprendizaje entre vuestros contactos y compañeros de trabajos o vuestras redes es la mejor forma de que entre todos pues podamos contribuir en concienciar a la ciudadanía de su conjunto en su conjunto de esos riesgos y amenazas más graves en los que estamos expuestos no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional y cuál es el papel de las fuerzas armadas en su prevención análisis y gestión y recuperación como estamos viendo precisamente estos días es fundamental el esfuerzo conjunto de toda la sociedad dentro de las políticas de defensa y las políticas del Estado pues muchas gracias por vuestra colaboración muchas gracias mi teniente Gronel y os deseamos un feliz día cuidaros mucho y hasta pronto un saludo ¡Gracias!